¿Te gusta mi vestido? ¡Este es mi corona! Tu amor se contagia porque lo llevan en cada fibra de su ropa con el nuevo Bol Cuidado Especial. El detergente que contiene suave espuma y perlas de almidón en su fórmula balanceada para darte una limpieza que cuida la ropa con el mismo amor que tú. Bol Cuidado Especial. Tu amor se contagia. ¡Gracias!